Bueno, muy buenos días compañeros. Yo les voy a hablar sobre el caso del homicidio ocurrido ayer en Acerrí. El hecho fue reportado a eso de las 23 horas, propiamente en la vía pública, en el puente que comunica Acerrí con San Juan de Dios de Desamparados. La versión que se tiene es que el hoyo exiso, identificado como Diego Castillo Castro, de 24 años de edad, estaba en el sitio con otro amigo, identificado como Marlon Navarro Prado, quien resultó herido, y pasó una motocicleta con dos hombres a bordo disparando. En el sitio se recolectaron aproximadamente 13 casquillos de 9 milímetros y 4 balas percutidas. El cuerpo de Diego presenta al menos 16 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Cabeza, tórax, brazos, hombros. Marlon presenta una herida en la pierna derecha. En cuanto al móvil del hecho, se presume que es por territorio de venta de droga. Disputa de territorio por venta de droga. Eso sería, no sé si tienen alguna consulta. Marlon tiene antecedentes por lo agravado, y Diego Andrés no tiene antecedentes. Si no tienen otra consulta, ¿qué año tenía Marlon? Marlon tiene 30 años y Diego 24. ¿Malo qué? Marlon Navarro Prado. ¿Ambos son costarricenses? Ambos son costarricenses. ¿Son vecinos de la zona? Son vecinos de la zona, propiamente de Eloy Oxiso de Acerrí y Marlon de San Juan de Dios de San Parados. ¿Finalizamos con Juan? ¿De los gatilleros es uno o dos? ¿Qué se sabe de ellos? Según testigos eran dos. El acompañante se baja, dispara, el otro lo espera y luego se dan a la fuga. Gracias. Finalizamos este tema.